El futuro sigue incierto para Juan José Paredes, guardameta de comunicaciones. Ha iniciado una nueva semana de preparación para el equipo y él aún no se hace presente. La incertidumbre cada vez se apodera de la situación y la incógnita cerca del futuro de Paredes sigue prevaleciendo. Aún no se ha dado a conocer la postura del club, tampoco la del guardameta. A una semana de iniciar el torneo clausura de la Liga Nacional y hasta el momento a Freddy Pérez y Maynor Padilla son los guardametas disponibles para el técnico blanco Iván Franco Sopeño. La llegada de un nuevo guardameta extranjero sería la opción que tiene prevista el club. Eso sí, Juan Barrera de Nicaragua tendría que ocupar una casilla como jugador nacional. Esto abriría el paso para que llegara un extranjero más. Paredes buscaría por su parte quedarse en el equipo, pero la parte salarial es al parecer en lo que no hay un acuerdo. De no quedarse en comunicaciones, el petenero tendría pocas opciones en la Liga Nacional, ya que todos los equipos se han armado de cara a clausura que está a la vuelta de la esquina y pensar en un posible retiro no estaría tan descabellado.